Mike Pence es uno de los ideólogos, de los planificadores de la agresión contra Venezuela. Un hombre del extrema derecho, un hombre religioso, obsesionado contra Venezuela. Y además ha hecho giras por América Latina, se ha reunido, ha logrado que gobiernos como el de Ecuador, después de su visita, cambien su posición sobre Venezuela. Mike Pence, Marco Rubio presionan a los países en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, para que cambien sus votos, los amenazan abiertamente, hasta por televisión. Si no votan a favor de la resolución contra Venezuela de Estados Unidos, nosotros les vamos a cortar la ayuda, no los vamos a cooperar más con ustedes. La última votación en la OEA fue sujeto, varios países del Caribe fueron sujetos de grandes presiones para que desconocieran al gobierno de Venezuela, presiones económicas, es la extorsión del gobierno de Estados Unidos contra estos países, dignos países, que están tratando de salir adelante a pesar de los Estados Unidos. Y Mike Pence es uno de los principales dirigentes de esa operación contra Venezuela.